Bueno, estamos en el ciclo de entrevistas Yo compro un productor local, en este caso con Rebeca Dávalos de Dulce Rebeca. Contanos, Rebeca, cómo definís vos a tu comercio y qué característica particular tiene, a diferencia de otros que se dediquen al mismo rubro. Yo, mira, me dedico a la que es repostería artesanal, más o menos todo casero, sencillo, natural, todo se hace en el momento. Más que nada se trabaja todo más a pedido, se abre así al público, pero se trata más todo lo que es caserito, natural. La gente a veces te dice, mira, quiero esto así, o ponele otra cosita, entonces más personalizado, ¿viste? Entonces ahí empezamos con esto. A la salud del cliente, digamos, ¿cómo le repercute esto de que sea casero y que sea natural? No, muy bien, porque intento que todas las recetas tengan bajo contenido graso, bajo contenido en azúcar, a veces me piden con stevia, le hago con stevia, y quedan re contentos porque hay personas, por ejemplo, de 60 para arriba, que quieren comer algo rico, pero que no les caiga mal, no les caiga pesado. Entonces tienen variedad de budines, variedad de tortas, bizcochuelos, y bueno, variedad de todo. ¿Cómo se busca con el marketing, quizás competir con estas grandes panaderías por ahí que ya están hace muchos años acá en la ciudad? Y en realidad competir no podemos competir, pero es una gran salida laboral que tenemos muchas mujeres, hombres también trabajan en este rubro, y la gente acepta mucho porque vamos más por lo casero, lo que es más natural, lo que es más fresco, sin conservantes, no usamos conservantes, yo por lo menos no uso conservantes, y bueno, uno se va buscando su manera de trabajar, de hacerse su dinero, pero competir a las empresas grandes no, no, no. Una impronta propia. Sí, sí, una impronta propia, que somos muchos en realidad. Algunos trabajan mucho desde la casa, y bueno, yo tengo al público porque bueno, pude abrirlo, y bueno, acá estamos día a día. ¿Cómo recibe el posadeño a este tipo de repostería? Y bien, muy bien. La verdad que todos los días es una sorpresa nueva. Me escriben, me felicitan, me dicen, mirá, esto me encantó. O obviamente también cosas como, mirá, esto salió así, esto está un poco quemado, qué sé yo, pero son pocas, por suerte. Pero todos, todos, la verdad que tienen una, me devuelven gratamente porque quedan muy contentos, muy satisfactorios con el producto en sí. Enumerame por ahí qué tipos de productos se pueden encontrar acá, y ahora qué pedidos se pueden hacer para las fiestas. Ya en Navidad estamos casi sobre la fecha, pero para Año Nuevo, por ejemplo. Sí, ya en Navidad, por ejemplo, todo lo que es pan dulce, budín, es galesa. También tenemos algo de tartas frías, cheesecake, lemon pie, que siempre hacemos para las fiestas más que nada porque durante el año como que no se suele hacer mucho pan dulce, pero en este fin de año sí, se apunta mucho para eso. Ahorita estamos cubiertos, no todo Navidad, pero para Año Nuevo también vamos a tener todo lo que es budines, de lo que se te ocurra, por ejemplo, limón caipira, budín navideño, de naranjas cítricos con arándanos, que hay mucho en la zona, arándanos, duraznos, ciruela, galletitas artesanales con merengue seco, de todo un poco. Los productos por ahí, decías, esto que caía en la zona, ¿son productos regionales? Sí, sí, sí. Yo trato siempre de usar todo lo que es de acá. Pero bueno, por ejemplo, para el pan dulce me traje todo lo que es pasas de uvas, cerezas, higos, nueces. Traje todo de Mendoza porque es todo más fresquito. Aparte que acá no hay producción, ¿no? Pero sí, intentamos usar todo lo que hay acá, por ejemplo, el maracuyá para la tarta de maracuyá, el cheesecake si quieren con arándanos, qué sé yo, mamón, también me piden una tarta con mamón, mamón con queso o algo así que le dé un toque también, se usa mucho. ¿Fuera de la fiesta se pueden hacer pedidos de cumpleaños, por ejemplo, una torta particular? Sí, sí, siempre. Acá siempre se trabaja todo a pedido. Más que nada a pedido, aparte que al público, pero siempre, siempre estamos abiertos a hacer todo a pedido también.